Hey que son gente hoy les voy a mostrar cómo instalar la nueva spoof que salió para esta versión de 4.6 para tener la 4.70 ahora les muestro que tengo la versión 4.66 y ahora vamos a instalar este apk, pkg digo perdón, bueno ya saben contarlo si no lo voy a instalar yo, yo ya lo tengo hasta acá, tienen que tocar x nada más en ese archivo, lo tienen en el pendrive y ahora le dan x al programa, vamos a entrar, como saben es como todos los spoofs anteriores, en este caso solamente tienen que tocar x ahí, x en activar spoof y le dan al costado así y ahora se le va a empezar a instalar, bien ahora le dan así, así otra vez y ahora se le va a reiniciar la play, bueno ahora como ya tengo reiniciada le voy a ajustar el sistema, información del sistema y ahora les muestro que tienen la 4.70 y ya puedo volver a jugar online como pueden ver con el iniciar sesión, obviamente a mi no me va a dejar porque tengo la idea bañada, eso es normal pero bueno me bañó la idea y ahora ustedes pueden iniciar si quieren una idea y también pueden eliminar esto por si quieren y si no no importa y listo ya pueden jugar online nuevamente, así que espero que les haya gustado, un saludo y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!